Me llamo Jorge Enrique Ochoa López, tengo 58 años, soy conductor. Toda la vida he vivido aquí en Naranjal. Para mí significa mucho porque fue donde me crié con mis hermanos y con toda mi familia, y para mí es algo grande. Primero era una manga, después comenzaron a construir el parqueadero, comenzaron a construir las casas. Aquí al frente eran casas también, fueron desocupando y quedaron convertidas en talleres, en fábricas. De las 75 hacia arriba, esto eran casas, una escuela, un parqueadero de La Nación, el edificio de La Nación, quedaban las fábricas de taekwondo. Luego vino Macro, compró taekwondo, una parte en la que eran las oficinas. Carrefour compró la fábrica y ya quedaron montadas lo que fueron las fábricas de Carrefour. Nuestra casa fue muy conocida hace muchos años porque en esta casa el primer piso lo alquilaron, hicieron un robo a una joyería, vinieron los ladrones y guardaron, quitaron el piso, volvieron y pusieron el piso, se dio cuenta la policía. Y de ahí para acá el tío mío nunca más lo volvió a tirar a la gente de la calle, sino a nosotros mismos que somos los sobrinos. Vinieron a comprar toda esta gente que iba a construir todo esto. Fueron vendiendo al tío mío, si nunca le ofrecieron compra por ella. Sí, toda la vida le han dicho que esta es la casa de la isla, sí. Pero nunca le han ofrecido compra, ni le han dicho que la necesita. Nadie pensó que esto sí fuera a ser una realidad, porque esto hacía desde mucho tiempo, que estaba ya figurado que para hacer una urbanización. Cuando ya comenzaron a venir aquí, la gente le dudo que tenían que comenzar a desocupar, ya comencé a ver que esto sí iba a ser una realidad. Ellos lo que dicen es que, como eso es del Estado, ellos lo sacan por la buena o por la mala, si eso no debe ser así. Deben de respetarles también los derechos de las personas que han vivido y que hemos nacido y que nos hemos criado en este mismo barrio. Gente que nunca ha venido por aquí, que no ha venido ahorita a lucrarse, de esto, venga a amenazar a la gente que los van a sacar así, porque es una cosa del Estado. No, eso no es así. Que progresa el barrio, sí. Le da unos tristezas porque tiene amigos y gente muy conocida, que ya usted no la va a volver a ver ahí. Ya no va a tener sus amigos de infancia, no va a tener conocidos, sus amigos los mecánicos, ya no los va a ver. Que los sacaron, les prometieron que los iban a reubicar en una parte central y nunca los reubicaron. Los sacaron y los tiraron a la calle como si fueran unos perros. Y los dejaron por fuera sin apartamentos, sin casa, sin locales ni nada. Hay un local cualquiera, no puede comprar un local ahí. Ni un apartamento tampoco lo puede comprar cualquiera. Apartamentos de 200 y 300 millones de pesos, gente que le dieron 100, 80 millones de pesos, los que va a comprar usted con él.